Supongo que nos vayamos ahora a Colombia, ahí está nuestro compañero Milton Henao, a quien le pedimos que nos actualice en torno a las reacciones que se generan una vez que se ha iniciado de manera formal este nuevo ciclo de diálogos. Milton. Hola, Abraham, allí era un gusto establecer este contacto con ustedes, un saludo muy especial también para Fabiola allí en Cuba. Pues efectivamente, con mucho optimismo y esperanza han recibido los colombianos el reinicio de estos diálogos de paz en este año. Se espera por parte de muchos colombianos que a través de los medios de comunicación se escuchan que este sea el año de la paz, sea el año en que se materialice este acuerdo. Se ha manifestado por parte también de actores políticos que definitivamente el tema de la paz estará en el debate electoral ahora que se van a realizar las elecciones legislativas en el mes de marzo y también en mayo las elecciones presidenciales. Se ha expresado por parte de todos estos sectores políticos, analistas políticos, más bien que el tema de la paz tiene que estar en esta discusión y que definitivamente los candidatos tendrán que estar o bien a favor del proceso en contra del mismo. Recordemos que anteriormente se había manifestado que se podría suspender el proceso de paz ya que se acercaba el proceso electoral. Pues ambas partes han manifestado que definitivamente se sigue avanzando en el mismo y lo que han dicho muchos analistas es que definitivamente este tema tiene que estar dentro de la discusión y dentro del debate. Por parte de los colombianos se espera, como lo decía anteriormente, que se materialice, que se avance más allá de los dos puntos que se acordaron anteriormente. Mientras tanto se sigue celebrando lo bueno que resultó ser la tregua que se hizo por parte de las FARC-EP en el mes de diciembre en cuanto a lo que tiene que ver con el cese al fuego. Se espera que, bueno, se avance con optimismo y esperanza reciben los colombianos este nuevo inicio de los diálogos y se esperan resultados concretos alrededor de los mismos. Optimismo y esperanza encierra este decimonoveno ciclo de diálogos por la paz desde La Habana y con esas expectativas desde el país protagonista, Colombia, desde donde despedimos a nuestro compañero Milton Henao.